Los sistemas públicos de educación superior apenas cubren el 28% de la demanda que representan los jóvenes en Jalisco, por lo que el gobierno estatal pretende lograr en esta administración ampliar la cobertura hasta llegar al 40% cuando menos, mediante la consecución de nuevos apoyos para la Universidad de Guadalajara y para el sistema estatal de educación. Al respecto, habló Gustavo Padilla Montes de la Secretaría de Innovación y Tecnología de Jalisco. En Jalisco hay una preocupación y una ocupación muy fuerte porque los jóvenes tengan acceso a educación media superior y superior. Sabemos que la Universidad de Guadalajara particularmente hace un gran esfuerzo para poder admitir al máximo de estudiantes. Es la universidad que tiene mayor cobertura en el estado de Jalisco. Sabemos que no es suficiente porque la demanda es superior a la cobertura que se tiene actualmente y también hay otra serie de ofertas educativas que el día de hoy queremos poner al servicio de la comunidad. Es importante que los jóvenes conozcan las opciones educativas existentes para que no pierdan la oportunidad. Complementariamente a la Universidad de Guadalajara con su red universitaria, un sistema de educación superior tecnológica que está diseminado en todo el interior del estado de Jalisco y queremos invitar a la población, particularmente a los jóvenes, para que miren como una opción también a los institutos tecnológicos, a las universidades tecnológicas y por supuesto los programas de becas que tenemos por los convenios con las instituciones particulares. Con imágenes de Juan González e información de Rodolfo Chávez Calderón, Señal Informativa.